Buenas cabros de YouTube, hoy grabamos de nuevo la siguiente sección de Raiders con mi compadre Silkas La primera parte está en su canal, ahí está, saluda Hola cabros, ¿cómo están? A todos los seguidores de Fex Hoy vamos a matar a otro boss, al Alpha Wolf Igual es medio brígido, pero nosotros nos matamos de mancho los dos Cagado la risa Vamos a ver Y si nos mata, y si nos viola No creo Oye ¿Qué pasa? ¿Te metiste ya? ¿Le diste ya a Rey o no? No, ¿le doy ahora? Ya, ya le doy Dale Oye, pero no me mando No, ¿qué te dice? Ahí si me mando Ah, ya Este juego medio brígidos, y yo recuerdo que la otra vez cuando lo hicimos con la meli Bueno hace años atrás, hace unos 3 años, cuando estos juegos lo jugamos por primera vez Lo hicimos con la meli entre 13 Entre... Con el... con el Hellerman encima Si, con el Hellerman encima Y ahora le vamos a dar los dos, luego Ya damos ¡Tackea! ¿Qué pasa loco? ¿Qué pasa loco? ¡SUS! Mira Testa, mira Testa ¿Cachaste loco? Hay como un dutch que tiene el assassins Si, el... Oh, me quedé sin ese... Ah, lo violamos ya Hay que venderle por la espalda para que entre crítico Por la espalda quitáis más con el assassins Por una pasiva ¿Dónde viste eso? ¿Es verdad loco? ¿Dónde la viste el loco? Ve el árbol de skill Ya la digo, la voy a ver Cuida... ¡Ah! Pero hay una habilidad que hace encima Ya, fue, fue, o no ¡Oh! Le di el loco ¡Chichii! ¡Chichii! ¡Qué dios! Creo que con estos itens Crefíamos un arma Creo Sí Oye, ¿te acordáis la araña? Ya, ¿llevaste la araña ya? ¿Cuál es la sed? Sí, la... No, la pasé Ahora estoy... Me quieren tirar pa'l... 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 ¿Leave nomás? Leave nomás ¿Y ese era el boss? El legendario boss Tan brígido El Alpha Wolf El Alpha Wolf Ah, pero esto es progresivo Cada vez es más... Más... Más brígido Un pelito, un pelito Ah, ya le dola esto a ver Sí Y ahora le llego a él ¿Qué pasa? ¡Ay! ¿Estamos peleando ya o no? No Sí Pero... No pu... Ahí sí, ahora sí, ahora sí Yo soy la referi del partido Y se te arranca Te reviste el bossy, loco Pero es que ya no tengo estumpu Pero tenís careta rango Ya, me lo aceptó Dale, 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 gánale, gánale No sé si cuando caes a cuestiones Porque ahí todo lo... Loco te va a buscar... La... Te la llanto Esquiva, 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 esquiva ¡Ay, loco esquiva mejor que yo! Me parece Es que asesino... Ah, eso te girió ¡Apretan los botones! No puedo apretar los botones GG, GG Sí, sí, sí Mira, 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 mira Como me lo paseo GG parece, eh Dale, que le ganai, le ganai, le ganai ¡Oh! Te la llanto... Me metió el Wombo Combo Mientras no te metas a cuestión Que te bora Dale, 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 dale Dale, le queda poco, le queda poco Le queda poco ¡Oh! ¡Estoy en la quema! ¡Estoy en la quema! ¡Me fuego una pota! Si no te sirven las potas Si yo voy a agarre potas No me sirvió de nada ¡Oh! ¡Se hagelió! No, le queda super poco Dale, dale, le ganai, le ganai ¡Oh! ¡Aprenda, aprenda, aprenda! ¡No, puta, puta! Oh, es que asante esquivar Preciso Dale, 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 dale ¡Fuerra! ¡Oh! ¡Gale! ¡Woohoo! ¡Estoy en la quema! ¡Maldita sea! ¡Es tu cara! ¡Perdedor! Ya Eh, calmado No, contra mi, contra mi, contra mi Calmao que hay que den la quema Deja por el mundo Una pota especial Ya estoy grabando Eh... Y volvimos, cabrón No, porque... Como siempre, quitamos las partes fondo Y el weón de Yem Claro Me volvió a tirar un duelo Y yo lo hice Y le gané ahora si lo humillé Supongo que grabaste en mi duelo También lo grabé Ya, pero... Que ten Que quieto Ya Que te quieto, a ver... Preparado para perder ¡Y chicos, voy a hacer un duelo! Ay, loco, no... Mira, tengo menos vida Ah, pero como menos... Igual te gano, igual te gano Ya, dale, dale Pero deja killarme ¡Ozo! Ay, suelta me buena así Y volvemos cabros Porque acá viene un boss Medio brígido Según Silkas El que se maneja en el juego El que se maneja en el juego ¿A dónde? El experto El profesional Ya, ese de ahí Tú me enseñáis de estas cuestiones, Victor Yo no sé nada de MMO Deja que liarme Ah, él no le hiciste nada Júntese, 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 no Stun Oh, le sacamos la grieta, loco Este es super boss Si, ese era el boss Bueno, subí de nivel ¿Qué me doy a ver? Eh, ya, el 2, el número 2, ¿cierto? No, pues... La go to the slide Ya, yo lo metí vos Ya, sí, esa es Y aquí, chiquillos, vamos con otro boss La arañita Este es un poco más complicado Un poco así Entre comillas Porque hasta que no lleguemos al goblin golan Estos bosses son como... Chayita Si, el goblin hay que matarlo de a 5 Ese es brígido Chá, igualmente, eh Me dejó la boca calladita Chá... ¿Qué pasa? Dale, dale, dale Métale Métale, 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 no más Yo tanqueo, yo tanqueo Dale, que tengo todo en cooldown Oh, se cayó, ¿no? ¿Qué botó? ¿Qué botó? ¿Botó un pedazo de acá? Ah, no Que muchas veces las cosas que va tan cabrón Hay que meterle, hay que meterle, hay que meterle Hay que meterle, hay que meterle Cuando se pone como rojo así Es que va a ser esquirpo Me salvé Cachay, los bosses ya se están volviendo más duritos Ahí se puso rojo Si Nooo, me atrapó con el moquillo perro Te murió Oh, me tiró a la cresta, loco Quedé mandando la burra en el aire Oh, me dejó pegado de nuevo ¿Por qué se arranca? ¿Qué onda? Está cagado de vida, está cagado de vida No la puedo esturiar, pu ¿Dónde es vos? ¡Le dio el agro conmigo! Ya era GG Fuiste, fuiste, fuiste Buena, buena, buena Ah, no, ha muerto ¿Y a cuántos pedazos te votó? Me votó uno